Se gasta un giga por cada minuto de video Buu, ahora Que tal, soy Adan Isais y tal vez recordarás mis videos anteriores contando por qué me compré mi laptop Una Dell Precision 5520 Los problemas de calentamiento que tuve, los intentos de solucionarlo Y por qué al final mejor me armé una PC de escritorio que es esta de aquí En el video de mi proceso de toma de decisión te mencionaba por qué compré la laptop Y las razones por las que descartaba pues una Mac, una escritorio o una armada Y sin embargo pues terminé armando una y dirás Achis, pero pues qué cambió, o sea, por qué pues en ese video de antes Dices que no lo recomiendas y terminas haciéndolo Pues bueno, te lo cuento pues en este videito Pero, pero, primero que nada pues unas palabras de agradecimiento a nuestro patrocinador que eres tú Sí, tú mismo quien ve mis videos, paga mis cursos en línea Tú que quieres superarte, llegar más lejos y ser un experto Gracias por hacer todo esto posible Ahora, si aún no checas mi página de cursos pues visítala en adn6.com Aquí abajito te dejo lo que es el vínculo Y te recuerdo que tengo una promoción de la anualidad en 1200 pesos La cual termina el 30 de junio Si este video lo ves después, como quieras, pues date una vuelta a mi página Y a lo mejor tengo alguna otra promoción Pero bueno, vamos al grano Primero que nada, sabrás que no hay algo así como pues la mejor computadora del mundo Así como no hay el mejor programa de diseño del mundo O la mejor novia del mundo, porque pues al final todo es relativo O sea, todo va a ser relativo a lo que tú quieres, a lo que tú necesitas, a tu presupuesto Bueno, esto no aplica con la novia No debería de aplicar con la novia Ese es otro tema, pero bueno Al final del día lo que buscas es algo que cumpla tus necesidades Y tus necesidades pues van evolucionando Porque pues es la única constante en la vida Lo que es el cambio, lo que necesitas ahorita No es lo mismo que necesitaste ayer o que necesitaras mañana Así que ahí te van mis necesidades de cómputo Hace tres años que me ponía a trabajar en básicamente cualquier lado Y no tenía un lugar fijo o una oficina Pues iba a algún café, trabajaba en la casa Iba a algún restaurante, en algún espacio de coworking o donde fuera Aparte pues hacía cursos presenciales en distintos lugares Grababa uno que otro video para mi canal de YouTube así como este Así que la laptop y pues un disco duro externo Como este de acá pues eran suficientes Esto ya te lo conté en el video de por qué me compré la laptop Al día de hoy la mayor parte del trabajo lo hago pues aquí en la oficina Acondicioné pues este estudio especial para grabar los cursos y contenidos A finales del año 2019 decidí hacer todos los cursos en línea Y pues en 2020 con la pandemia pues ahora todos los contenidos son en línea No se puede salir mucho así que pues cambiaron mis necesidades drásticamente Pero dirás oye pues todo esto pues se puede hacer con la misma laptop O sea como por qué tener que pues cambiar a otra Ah pues excelente pregunta Aquí hay dos cosas principales que me llevaron a tomar la decisión de armar una PC Desde hace ya tiempo estoy haciendo contenido en resolución 4K Sé que ahorita todavía muchos no pueden disfrutarlo en resolución 4K Pero cuando ya tengan una pantalla 4K se va a notar un chorro la diferencia Ahora esto me afecta en el tiempo de renderizado de los videos Y también en la capacidad de almacenamiento Porque con esta resolución se gasta un giga por cada minuto de video Bueno ahora con los cursos de Solidworks pues ya son varias horas Más bien ya son varios gigas por hora de lección Entonces esto se puede resolver consiguiendo pues más discos duros El problema es que luego tienes que estar buscando entre todos los discos duros Si es lento y cansado Ahora en esto mismo de lo del 4K Mi dilema es que cuando grabo los cursos Personalmente si me afecta el grabarlos yo solo encerrado en el estudio frente a una cámara He encontrado más satisfactorio el grabarlos mientras los estoy impartiendo en vivo a mis alumnos Aunque siga yo solo encerrado en el estudio Si se siente diferente Ahora el problema que tengo aquí es que mi laptop no aguante el transmitir cursos en 4K Lo intenté cuando grabé las primeras lecciones del curso de Routing Pero no fue suficiente Estuve mucho tiempo buscando la causa Que lo principal es el calentamiento Como lo mencioné en el video sobre los intentos de enfriarla Hice un montón de pruebas Quienes siguen mi canal de Twitch están de testigos Intenté enfriarla pues ya lo mencioné Con la base especial, con el ventilador extra en un cuarto aclimatado Quitándole la tapa a la base Conseguir la cámara térmica para ver dónde se calentaba Cómo disipar ese calor Y después de muchos esfuerzos La conclusión era evidente Que pues la laptop no más nunca iba a soportar la carga de trabajo de transmitir en 4K La otra, la segunda razón de hacer este cambio es el tema del almacenamiento Principalmente porque tengo un trauma Te voy a contar En tres ocasiones he perdido información en mi vida Una fue cuando uno de mis discos duros externos se dañó Y ahí había información que pues no más tenía aquí Lo bueno es que pude recuperar la mayoría de las cosas Ahí se le conectó una cosilla externa y bueno, se pudo recuperar La segunda, en un altercado que no voy a discutir ahorita Tanto mi laptop personal como la del trabajo fueron destruidas así totalmente Afortunadamente tenía un respaldo en otro disco que sobrevivió Y en la última ocasión, esa sí estuvo más fea En una que fui a cenar Dejé las mochilas con la compu y las cámaras en el carro Y cuando regresé pues ya no estaba ni ninguna de las mochilas Ahí el tema es que pues venían no solo los laptops Sino que también venían los discos duros Y también tenía un montón de negativos De fotografía Y allí sí perdí como tres años de mi vida O sea, perdí fotos y videos de cuando nacieron mis niños Que pues eso es información invaluable Afortunadamente eso lo tenía guardado en un disco Aparte que le había sacado a una de las laptops Y que pues por allí estaba guardado Quién sabe dónde Y de ahí pude recuperar un montón de cosas Como lo de mis niños, lo de cuando nacieron Entonces eso pues al menos se recuperó Pero todo 2013 murió Entonces ahora por eso tengo todo en la nube Porque se podrán robar las compus Se podrán dañar, se podrá incendiar aquí Pero pues de la nube nada se pierde Para esto tengo que tener instalados físicamente En la computadora lo que son los discos duros Porque no puedo sincronizar externos Entonces si recordarás sobre esta laptop En el video donde hablaba de esta Los discos para estas compus son muy caros Y de poco almacenamiento Entonces dije bueno ya estuvo de andar batallando Primero pensé en comprar otra laptop Y estuve a punto de comprarme la nueva Dell Precision La 5750 Que es como esta pero un poquitín más grande Pero pues después de consultarlo con la almohada Dije no pues mejor me voy a armar mi propia compra Antes no recomendaba esto Porque había muchos problemas de compatibilidad de hardware Al día de hoy ya no es tan frecuente que pase esto Aunque sigue pasando en menor medida Que antes hace unos 10 años Pero bueno ya no pasa tanto Ahora quise ir un paso adelante Para no batallar con la compatibilidad de componentes Y básicamente lo que hice fue que me copié la configuración Que usa la gente de Puget Systems En el video de la laptop ya menciono sobre Puget Systems Y aquí va un pequeño anuncio Lo que hacen ellos es que diseñan equipos de cómputo Específicamente para tus necesidades Porque hay algo que ya lo dije Y lo repito No hay una compu que sea la mejor del mundo Podrás tener la más cara Pero no necesariamente va a ser la mejor Porque de nuevo todo está en función De tus necesidades Lo que es bueno para mí No necesariamente va a ser lo mejor para ti En fin De regreso a Puget Systems Lo que hacen ellos es que van probando Lo que son los equipos para ciertas cargas de trabajo Como edición de video Streaming Diseño en Solidworks Y en otros programas Y pues un montón de aplicaciones Van probando durante horas Como el cambio mínimo De una marca de memoria rama a otra Como eso afecta el rendimiento Para un cierto programa Y de ahí van compartiendo Lo que son sus resultados Todo está de forma pública en su página Así que ahí puedes buscar Lo que es el producto ideal Para Solidworks Y también te dan las especificaciones Que ellos han probado Y que recomiendan al grado Que te ponen hasta la configuración De la BIOS Así que ya con eso no hay falla Así que pues lo que hice Fue comparar tres cosas Los equipos que recomendaban ellos Para Solidworks Los que recomendaban para edición de video Con Adobe Premiere Y los equipos para streaming Ahora lo de la sincronización De mis archivos en la nube Pues eso no hace falta optimizarlo Porque lo único que necesito Es que tenga suficiente espacio De almacenamiento Entonces bueno Tomando en cuenta Los cuatro principales componentes Que es procesador Tarjeta de video Memoria RAM Y disco duro Dando prioridad al uso Con Solidworks Me fijé que había algunas cosas En común En aquel entonces Que lo chequeé ahorita Si lo revisan A lo mejor es diferente Todos usaban procesador i9 Y pues bueno Lo que compré fue Una tarjeta madre Ahoros Ultra Z490i Procesador i9 850K Con el disipador Cooler Master Black no sé qué Que está aquí La tarjeta Cuadro RTX 4000 Le puse 64 GB de RAM Marca Viper Esto nomás por estética Porque se me hicieron chisas Y por último Dos unidades Kingston A2000 De un Tera cada uno Configurados en RAID 0 O sea que la información Se reparte entre los dos discos Para mejorar el rendimiento A expensas de la redundancia Quería comprar los Samsung 970 Pro Como el que tengo aquí en la lab Pero la verdad Pues ya no me alcanzó Así que después que pueda Pues se los pongo Que esto pues es lo padre O lo bonito De las compras armadas Que les puedes ir cambiando cosas En función del tiempo También le puse dos discos Seagate Barracuda De 4 TB cada uno También en RAID 0 Donde tengo todo Sincronizado con la nube Una fuente de poder NCTXT De 650W Que aquí lo importante De esa fuente Es que es certificada Oro 80 Plus O sea que cuida bien A todos los demás componentes De cualquier cambio de voltaje Y esto es súper importante Para este equipo El case Este case Es un Thermaltake Con forma como de cubito De hecho pensé en pintarlo De rojo Y ponerle que la S Y la W De Solidworks Pero no Me gusta más Cuando se ve en color negro Y pues creo que ya Obviamente pues todo esto Lo fui comprando poco a poco Que más quisiera yo Que me sobrara el dinero Para pagarlo todo de golpe Todavía me faltan Algunas cosillas De hecho Lo primero que compré Fue la tarjeta de video En junio de 2020 Porque ya se veía venir Que iba a haber escasez Así que me adelanté un poco Y ya Como hasta noviembre Fue que ya pude ir Comprando las demás cosas En fin Esto fue el equipo Que armé Para poder seguir haciendo Más contenido para ustedes Para poder trabajar más rápido Cuando se requiera Que ya no se pierdan Mi información Y a la vez Pues seguir trabajando Los demás proyectos Que van saliendo Y otra cosilla En caso de que se lo pregunten Pues aquí les voy a dejar Los resultados De la prueba de rendimiento De Solidworks Esta la pueden ejecutar En Solidworks RX Prueba de rendimiento Se esperan entre media hora Y una hora A lo mejor poquito más Y pues ya les dan Los resultados Siéntanse en la libertad De compartir aquí En los comentarios Pues el equipo que tienen Y los resultados de rendimiento Porque pues tal vez A alguien le pueda resultar útil Pues esta comparativa Y pues bueno Ya para acabar Un último comentario No te sientas mal Si tu computadora Es viejísima o lentísima Te recuerdo que tengo Un webinar completo De cómo sacarle El mejor provecho A cualquier compu Dura como dos horas Pero créeme Que te puede ahorrar Muchísimo más tiempo Y dinero En lo que vienen Cosas mejores También espero Que todo esto Siempre lo veas Como algo temporal A lo mejor ahorita Tu compu usa austera Pero no siempre Tiene que ser así Sigue echándole ganas Sigue trabajando Sigue ahorrando Aprendiendo Sigue generando ingresos Y espero que el día de mañana Tengas el equipo Que cumple tus necesidades Y pues bueno Hasta aquí dejo el video Mucho éxito Si te gusta Dale like Comparte todo esto Y pues aquí seguimos Para lo que se vaya ofreciendo Nos estamos viendo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!